Amigos de AZGames, bienvenidos a un nuevo capítulo de Die Lie The Following. Vamos a continuar con este juego y recuerden que en el último capítulo teníamos que buscar el sector cero. Aquí estamos, buscando a los salvadores obviamente del sector cero. Vamos a reunirnos, como dice acá, en el túnel. Bueno, ingresamos, a ver de qué se trata todo esto. Vamos, eh. Obviamente no paso la escena por una cuestión de historia que me gusta. Oscuro, guapa, dura de pelar. Quizá, no lo sé, no siempre preguntamos los nombres. Bueno, sigue el guía. Ok, perfecto. Yo te voy a seguir. No sé a dónde me llevarás. Le voy a dar más luz a mi monitor. A ustedes no les cambia nada, yo solamente para ver mejor. Sobre todo cuando hay oscuridad, si no, no veo absolutamente nada. Y por si las dudas, voy a dejar preparado mi rifle. Bueno, igual no me lo dejo usar, pero por si las dudas. Bueno, a ver hasta dónde nos llevará. Acá está. A ver. Bueno, ¿y ahora? Bien. De ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Bueno, ha sido un placer. Gracias. Perfecto. ¿Soguió por acá? No. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperad aquí. Pero, ¿por dónde voy? Me dice, sigue la ruta. Marcada hasta el sector cero. Eh... No sé, tendré que seguir por acá. No, acá no puedo avanzar. A ver. Acá. Ah, acá. Vamos. Creo que aguanta la respiración, eh. Donde no aguante me voy hacia arriba enseguida. Ahí vamos. Uh, hay muertos ahí. Perfecto. Bien. Ok. Tengo que ir por abajo. Vamos a bajar. Ah, no. No tengo que ir por abajo. ¿Por dónde tengo que ir? Es la pregunta. Bueno, a ver. Ah, arriba. Ok, ok, ok. Vamos a subir acá. Ah, ahí me asusté. Pensé que me había agarrado el muerto. Bueno, a ver. Vamos a mirar el panorama. Ok. ¿Acá puedo subir por los tubos? Sí. Bien. Esperá. Baja. Ahí. Vamos hacia el costado. Perfecto. Tengo que ir ahí arriba. Si es que me deja. ¿No me deja? Ah, no me deja seguir avanzando. Y ahí me tiro. Bueno, a ver, a ver. Vamos a ver de vuelta. Esperá. Yo pensé que me iba a dejar. La cuestión es llegar ahí arriba. Podría llegar saltando. Acá no hay algún tubo. No. Bien. Podría llegar saltando, pero no lo sé. O sea, lo más probable era ir con el tubo. Ah, a ver. Si salto al tubo. Bien. Ahí está. Perfecto. Ok. Acá tendríamos que ir hacia arriba. Bien. Acá. Perfecto. Bien. A ver ahora. Bien. Acá tengo que ir por acá. Ahí no se agarró. Bueno, a ver. Vamos de vuelta. Bien. Es una especie de puzzle. De puzzle. Vamos a resolverlo. Ok. De vuelta. Vamos acá. Perfecto. Ahora tengo que ir hacia arriba. Ah. O podría... A ver. Si avanzo hacia allá. No. No voy a llegar allá arriba. Tengo que ir acá arriba. Acá. No. Por el costado. No me deja. No. Ahí. Bien. Perfecto. Ahora sí. Sigamos. Bueno. Estamos acá. Dale. No. Ay. Pensé que... No, pero... Ahí está. Ok. Ahora tengo que ir a aquel lado. Bien. Bien. Tengo que saltar desde acá. O encima no tengo nada de espacio. Oh, qué feo. Ah. Pará. A no ser que... Me pueda agarrar de algún tubo o algo. Creo que no. No. Me voy a tener que saltar directamente. Muy poco espacio para saltar. Para correr más que nada. Bueno. Me la juego. Me la jugué. Bien. Bueno, vamos. Ahora sí. Perfecto. Bien. Creo que tengo que salir por acá. No tengo otra puerta. Bien. Acá me dice hacia abajo. Bueno. Intentamos mantener el camino despejado. Pero podría haber algún infectado que otro. No creo que eso te suponga ningún problema. No. Creo que no. Mientras no sea algún... Bicho... Rarito. Un poquito menos. Perfecto. Bueno. A ver qué hay acá. Bueno. Bien. Me gusta. Me gusta. Bueno. A ver. ¿Qué arma puedo mejorar? Diseños. F6 era, ¿no? Para mejorar o no. Ahí está. F6. Ah. Pero... Ah. Tengo que agarrar un arma. Ah. Está bien. Está bien. Pará. ¿Y qué arma puedo mejorar? ¿Y la hacha? ¿Con F6? Ahí. A ver. Ah. Manejo y durabilidad. Bueno. Confirma mejora. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Me marca... Oh, oh, ojo. Bueno. Veo que hay muchísimos. Vamos a ir por arriba. Creo que va a ser lo mejor. Un arma, mirá. No, no importa. Es una escopeta. Yo me la llevo. Vamos a dejar algo que no me sirva. Por ejemplo, este bate de cricket. Desmontar. Ahí está. Y me llevo esto. Perfecto. Encima de dos caños, ¿sabe qué? Bueno, vamos. Pensé que no llegaba. ¿Llegaré esta ya? Esperemos que sí. Vamos. No llegué. Dale. Subite. Dale. Bien, seguimos para acá. Toma. ¿Se murió? No. Para. No, echar más a ruta. Para. Ahí está. Toma. 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 Dale. Uh, hay un montón. Uh, hay un montón. Vamos. Bien, maté a uno, creo. Vení. Vamos. Eso es. De acá arriba los voy a matar, ¿eh? Vamos. Despacito. Dale, vení. Vamos. Bien. Bueno, creo que se murieron. Seguimos. Uy. No, subite. ¿Subite? No se sube. No te puedo creer. No te puedo creer. Te voy a subir acá. Dale. ¿Vamos? Vamos. Ahí va. Bueno, a ver ahora. Concentración. Bien. Ah, y de acá a dónde tengo que ir. Es muy buena pregunta. O allá hay un túnel. ¿Este está cerrado? ¿Este está abierto? No, está todo cerrado. Allá arriba no llego. Ah, ahí hay algo para abrir. A ver. Si mato a este. Ah, ahí va. Uh. Había uno ahí adentro. Bueno, a ver. Pará. Vamos a intentar matar a alguno más. A ver, a este. En la cabeza. Acá. Justo se me corre. Uy. Vamos. Pará. Dale. Vamos. Bien. Bien. Uy, viene uno ahí. Enojadísimo. Vamos. Muerto. Bueno, a ver. Si tengo que abrir esto. Sí. Dale, 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 dale. Vamos, vamos. Vamos. Bien. Ahí va. Bien, usar. Dale. Perfecto, nos vamos. Tengo balas todavía, ¿no? Sí, no tengo muchas. Pará. No voy a usar. Vamos a cerrar la pistola. Bien. Oh. Shit. Sigo, 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 viajé. Uh. Son varios, son varios. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Me van a matar, me van a matar. No me gusta. Toma, toma. Uy, uy, son varios. Necesito recorrer al arma. Vamos, vamos. Sácalo de acá. Ah, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me van a matar, me van a matar. Y ahora? Oh, shit. Pará. Dale, dale, dale. Botiquín. Dale, dale. Recuperate, bien. Tranquilo, 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 vamos. Vamos a su poder. Bien. Le corté la cabeza. Vamos. Este no es fácil. No, este no es tan fácil. Dale, corriente. Necesito el arma. Vamos. Cortá la cabeza. Bien. Dale. Vamos. Pistola, pistola. Dale. Con la pistola los mato. A la cabeza. Listo. Me tiró la cabeza. Se muere. O no. Ah, no, se murió. Ahora te vas a morir. Ahí vamos. Bueno. Uff. A ver qué podemos encontrar acá. A ver. Bien. Munición de subfusil. Ah, eso lo podía haber explotado. Me habían dicho en videos anteriores. Que le puedo explotar. Yo me olvidé. A ver qué puedo abrir. Uy, difícil. Bueno. Creo que está por acá. No, de acá. Ahí. Ahí. Esperá. Tiene que estar ahí. Un poquito más. Bien. Ya la tengo casi, eh. Está por ahí. Ahí está. Bueno, perdí dos ganzúas, pero igual. Espero que me dé algo bueno, eh. Una bolsa. Bueno. Mi mentira llena. No pasa nada. A ver acá. Ah, creo que igual la saca. A ver. Sí. Munición. Bien. A ver acá. Gaza. Buenísimo. Me voy a llevar todo lo que más pueda. Cuerda y café. Perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Algo más. Esto ya lo abrí. Balas. Bien. Mirá un diario. Balas. Ah, una arma acá. Uh, para, para, para. No, esta arma me la llevo. Me la llevo porque después la puedo vender. Eh... ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? Un pico. Sí, chao. ¿Para qué quiere un pico? Yo el rifle. Munición llena. Bueno, buenísimo. Pará. Entonces, si tengo munición llena... Ah, no puedo recargar. Bueno. Bien. Ah, esto no lo abrí. O sí lo había abierto. No me acuerdo. No, creo que no lo vi. Abrí. Perdón. Bien, 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 bien. Bueno, a ver. ¿Por dónde salimos? Esa es la pregunta. Acá. Ahí como salgo. ¿Qué hubieres allá? Pero, ¿cómo? A ver. Acá arriba, acá arriba. Bien. Eh, por acá. Upa. Al tubo. Bien. Y acá. Ahí vamos. Ya me había asustado. Digo, no puedo salir de acá. Bueno, acá vamos, eh. Uh. Dale. Muerto. Perfecto. ¿Hay algún otro? Creo que no. Bien. ¿Acá también por arriba? Sí. Uh, a ver. ¿Por dónde? Por acá. Por arriba. Tiene que ser por acá. Uy. Si no te caes, sería mejor. Ahí va. Hacia arriba. Ah, no llega ahí. Uy, ¿hacia dónde voy acá? Espera, la cuestión sería agarrar los tubos. Entonces, tendría que ir a aquel tubo primero, ¿no? A ver. ¿Ahí no me deja? No, no me deja. Para. Bueno, esto es prueba y error, eh. Acá. Ajá. No me deja saltar ahí. Tengo que ir ahí arriba, no me queda otra. A ver, vamos de vuelta. No, subite. Subite. A ver. Cabo, encima piso el borde y me caigo. Desde acá. Desde el borde. Ahí. No puedo saltar, ¿no? No me deja. Bueno. Creo que tengo que ir al costadito. A ver, vamos por acá. No te caigas. Bien. Ahora tengo que ir acá. Bien. No. Movete. Movete, movete. Bien. Y hacia allá ahora. Uy, llegaré. O hacia allá. No, no llego. Pará. Vamos a chequearlo de nuevo. Desde allá. No, tendría que saltar. Ah, pero no llego directamente allá. Ah, a no ser que me pueda subir al tubo. No, no creo que me pueda subir al tubo. A ver, vamos a probar. Vamos de nuevo. Arriba. Salta. Salta. Bien. A ver. Sí, me podía subir. Bien. Ahora sí. Vamos. Buenísima. Bueno. Seguimos por acá. No me tengo que caer. Si me caigo, no creo volver a poder subir. O sí. Bueno, creo que acá tengo que saltar hacia allá. Llegaré. Capaz no preciso saltar, pero bueno, vamos. Ah, ¿y cómo pasó acá? A ver. Vamos de nuevo arriba. Bien, pará. Tiene que haber... Ah, los tubos, los tubos. ¿Me deja agarrarlos? No, no me deja. Acá el tubo. Perfecto, ya lo vi. Bien. Vamos. Está bueno, ¿eh? Toda esta parte está haciendo todo parkour. Tengo que prestar atención a los objetos. A ver acá dónde vamos. Bueno, sigamos un poquito más. Bien. Vamos acá. Ah, está bien, está bien, está bien. Porque ahí estaba cerrado. Bien, vamos por abajo. Uy. Bueno. ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer. ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despeadado. Bueno. Oh. ¿Y acá? Me tiro. Vamos. Uh, hay zombies acá abajo. Oh, what the fuck. What? Hay zombies. ¿Y acá dónde voy? Vamos. Dale, man. Ay, no llego, no llego, no llego. Dale, 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 dale. Hacia arriba. Acá. Recuperate. Ok. Acá. Dale. Salí, salí. Salí de acá. Basta de bichos. Perfecto. Bueno. Oh, shit. Hay un montón acá. Bueno, a ver. ¿Qué puedo encontrar acá? Nada, ¿no? Como siempre. Sobrevive a la emboscada. Uh, los salvadores. Tengo que sobrevivir. Bien. Yo le voy a entrar a... Se acudirtieron enseguida. Vamos. Muerto, uno. Muerto, otro. Carga. Vení, vení. Volvamos, volvamos. Bien, van a venir un montón, ¿eh? Busca la forma de llegar al sector cero. Bien, bien. Pará. ¿Pero no tengo que matar a todos? Porque el sector cero está para aquel lado, que nada que ver. Yo tendría que rodear la zona. Bien. No me pintes de agasos ahora. Vamos. Muerto. Oh, shit. Me dio. Vamos. Bien. A ver si puedo de este lado matarlo. ¿Dónde están? Ya hay uno. Muerto. Acá hay uno. No. Me la repuso. No, de atrás. De atrás estaba. Botiquín, botiquín. Me mató. Me vino a atacar de atrás. Ah, espero que me haya guardado ahí. Por favor. A ver. No sé en qué parte me guardó. Sí, sí, sí. Estoy acá. Bien. Bueno, a ver. Vamos de nuevo. Me atacó de atrás el maldito. Está en aquel lado. Acá. Muerto. Bien. Vamos. ¿Alguno más? Ok, no hay nadie acá. Bueno, a ver. ¿Qué puedo encontrar acá? Es un fusil. Acá me marca una ruta. Ah, es por abajo. Ah, pero por acá vine yo. Acá no estoy viendo nada. A ver acá. Bien. Tengo que buscar la forma de llegar al sector cero. Está complicado esta parte. No sé por dónde ir. A ver. A ver acá. Voy a llevar los objetos que más pueda. Bien. Bien. Más plástico. Más café. Perfecto. Botiquín. Esto me sirve un montón. O casa. Para hacer botiquín. Bueno, bueno, bueno. A ver. Cuchillos. Esto ya tengo. Y el tema es por dónde ir ahora. Acá había algo. Una arma. Bien. Bueno, creo que tengo que meterme bajo el agua. Estoy bien, ¿cierto? Tengo que ver por dónde ir. Está todo cerrado acá. Bien. Esta parte va a ser bastante complicada. Acá no puedo ir. Acá tampoco. Y acá tampoco. Tampoco. Ajá. Mmm. Qué complicado que va a estar esto. ¿Qué tengo que hacer? Tendría que volver. Porque por acá no tengo ningún lugar. O sea, obviamente. Vamos a volver por acá. No voy a nadar ahí. Tendría que volver por acá. No estoy buscando. Digo, no estoy viendo un lugar para llegar allá. Ah, acá. Ah, pará, pará, pará. Acá, mirá. Menos mal. Ya me voy a tirar al agua yo. Bueno, bien. Bien, bien, bien. Creo que por acá vamos bien. A ver. Uy. ¿Acá podría meterme? No me deja. Está lleno de cucarachas. Bueno, sigamos. Acá hay una escalera. Bien, vamos arriba. Bueno, alto laberinto a esta parte. Ok. Bueno, estamos más cerca, ¿eh? Voy a buscar objetos. Siempre los objetos son ultra necesarios. Y si me da objetos en esta zona, puede ser por algo. Así que me voy a llevar todo. Igual tengo armas ya. Cuando arranqué el juego no tenía absolutamente nada de armas de fuego. O sea, tenía... Arranqué con palos, con cualquier cosa. Ahora estoy recontra armado. Y eso es algo bueno. Bueno. A ver acá. A ver en esta caja. Bien. Más cable y café. Bien. El café sirve para venderlo, ¿eh? No tiene otra utilidad. Otra caja. Bien. Plástico y cigarrillos. Perfecto. Ok. ¿Algo más? Nada más. Ah, acá. A ver. ¿Otra caja? Me llevo todo, ¿eh? Bien. Café y plástico. Bueno, vamos. Creo que nada más. Acá puede salir alguno. Está muy silencioso esto. Silencio. ¡Qué poder! ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Muerto! Bien. Brecken, ¿me recibes? Aquí Crane. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Rice. Y por poco, no escapo de la emboscada. Vaya desmadre. Espero que estés bien. No olvides contactar con Troy cuando llegues al sector cero. Allí solo ella podrá ayudarte. Sí. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. Bueno. A ver, creo que tengo que ir arriba. Vamos a subir por acá. Ahí vamos. Y ahora avanzamos por acá. Ya estamos, ¿eh? Es acá arriba. El tema es como subir. A ver. Ganzúa. Nada. Otra ganzúa. ¿Qué hay acá? Barrita. Bien. Esto es para la vida. Ok. Tengo que ir hacia arriba. Entonces, espera. ¿Acá qué hay? ¿Una caja? ¿Una hoja? Bien. Me llevo todo, ¿eh? Es ultra necesario revisar todo. Vamos. Otra ganzúa. Bueno, lleno de ganzúas. Ok, ok. Tengo que subir. A ver por dónde. Acá. Otro piso más. Bueno, seguimos. No tengo que ir. Llegamos. Salir del edificio. Bien. A ver. Malditos salvadores. Los muy cerdos colaboran con Raze. Me emboscaron. Pero pude escapar por los pelos. Eso me pasa por confiar en la gente. O sea que los que fuimos a ver, trabajan con Raze. Entendí mal. Nos tendrían una trampa. Uh. Esta parte de la ciudad está dominada por Raze, creo. A ver. En fin, vamos allá. Bueno. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. Uy, está lleno de zombies. ¿Puedes oírme? Maldita sea. Bueno. Es hora de echar un vistazo. Troy, al habla Crane. ¿Me recibes? Crane, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy por tu zona ahora mismo y me encantaría que nos viéramos. ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Estás aquí? ¿En el sector cero? Perfecto. ¿Ves un par de torres? Una más alta que la otra. ¿Con antaños alrededor? Las llevamos nuestra guardilla. Ve hacia ellas, te estaremos esperando. Bueno, bueno, bueno. Llegamos al sector cero. Zona segura desbloqueada. Jade, ¿me recibe? Aquí Crane. Jande, ¿me oye? Crane, sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Bueno, tenemos que ir a aquella torre, que viene allá, a esa torre. Buscar a Troy y decirle que te ayude a encontrar a Jade. Jade es nuestra compañera. Uy, mirá. Yo quiero chequear el mapa. No sé en dónde estamos. Estamos como en una ciudad nueva, por lo que veo. Ah, no, ciudad vieja. O sea, es otra ciudad esto, a donde llegamos. Bien, 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 perfecto. Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa en esta parte del juego. Ya estamos en la mitad de la historia, así que sigan enganchados con este video. Si les gusta, likeazo. Y no se pierdan el próximo capítulo de Dying Light.